Coge la pala de streaming Con esa vaina Alien tabónico Lo voy a streamar La vaina es que te cura por otro ataque Cada 4 segundos de combate Hasta Lukeon Hay streaming, déjame yo Vámonos entonces ¿Esto es streaming? Mira, si tú quieres streaming Él lo va a streamar, eso fue lo que él dijo Es que hay más gente que quiere ver En casi tiempo real Puedes ver el porquería en tiempo real Esa es la realidad en tiempo real Debe decir que yo voy a jungla Yes Galio jungla de verdad funciona El equipo de nosotros Yo lo he oído pero no lo he probado ¿Eh? Tiene un town de área Pero por eso te estoy preguntando, del equipo de nosotros Eso funciona Ah no, del equipo de nosotros nunca va a funcionar Ah ok, está bien, gracias Ey, pues yo jugué medio y el otro día funcionó ¿Qué fue? Está hablando de jungla Me gusta Estaba hablando mierda de mí Me gusta mi hijo No fuiste tú que Estaba jugando Galio jungla del lado de nosotros Y no existe la mierda Galio jungla del lado de ellos No me plato Mi gente, y esa Y esa víbora que tenías echado Se salió ¿Qué víbora? ¿Dónde echado? ¿Qué fue? Miren el chat de Discord Y miren esa real víbora Ah, ya era la foto del migge cuando en el aeropuerto Loooo Tía Qué difícil Sea el víbora Ah, ya era la foto del migge cuando en el aeropuerto Entonces miren la foto de abajo Loooo Ese es Bobadilla en el medio Qué difícil Sea el víbora Ah, ya era la foto del migge cuando en el aeropuerto Entonces miren la foto de abajo Muy serio Ese es Segura Jajaja Jajaja Ay Que casi una vez La se para calcar por el opero Esa es Segura Yo quisiera Que tú quieras Cuánto extraño Tu presencia aquí Que no puedo No me atrevo Y que si al No me habla mierda No tengo que decir Porque Déjame probar el skin que está aquí en la cajita Ay 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 Todas las palabras de Alexander Sin falla Comienzan con Déjame probar No, no El skin El skin El skin Ah, lo quiso testean ahora también Papá Yo no lo he visto O sea, yo no lo he usado Ese tipo Lo acabo de abrir en una cajita Ah mira, yo lo he usado el skin también Vamos a ver ¿Qué va a jugar, Miguel? ¿Qué va a jugar, Miguel? Lups Lups Miguel nos va a salir a ilustral con su Supol Lux Bien, man Well played Sufrenda la champenzuela Pero a ti lo que te va a interesar Es la jungla La jungla promete Duelcia, mi hermano La jungla te lo mete con un pro, papá Es Sopitica Es Sopitica Es Sopitica No, no, no Oye, es mucho peor que Sopitica, papá ¿Qué es mucho peor que Sopitica? Galio Jungla con la mala de Alexander Espere, espere Galio Jungla Yo aprendí a jugar a Alexander No, no, no No, no No me pregunto Esos Quills esotéricos Si ustedes no lo encuentran en modo FILE Por lo menos lo encuentran en modo FILE ¿Por lo menos lo encuentran en modo FILE? ¿En la? No Los Quills esotéricos eso De comenzar con Posión corruptora Posión corruptora Posión corruptora Posión corruptora No al marcelo guard No Yo no sé si está en el meta nuevo Pero el teleporo en el medio Va a volver a medio solamente No, yo hago un meganqueo con mi teleporo ahí Ok Ya vésame cuando el fútbol empiece Yo tengo tanques con un juego Chequear tras lanzamientos de Gundam versus Me intersante otro Gundam Ellos no tienen tanques Si el Grey si hace, no, fue Si el Grey si hace tanque O sin Shao O sin Shao No sé y como nunca falta entonces mi gente como nunca falta depende porque lamentablemente el caso tu va a tener que jugar le pide de agresivo para que el tipo no te explote y saque de la ley ok hay igual loco esperate esperate es el nuevo meta utilizar doble heal en botón porque lo he visto a pila de veces ya si no le pregúntalo adiós no se hey 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 asi nos relaje pregunta cuanto el delay entre heal y heal como un minuto como despues de un heal tu tienes un minuto y si tu tiras heal otra vez heal te va a curar la mitad de lo que deberia de curar diran ellos bueno no tulneamos que te lo digo yo te lo digo no tulneamos yo me tulneo no hay otra implicacion no se puede que es tulnarse nos tulnamos si tu sabes no lo negocies negocialo negocialo papi negocialo no loco pero esa luz se esta jodiendo si no si pues deja que miguel senpai se monta en la camiona no se no empezó la jungla alguien sabe ehhh no se creo que empezó en top vamos lux vamos a jugar en el juego de poker en el cual tu vas a ganar la casa manda ya vamos a un heal a un heal le queda a otro sopi por favor bien funcionando el estrato lleve el doble fil si se esta de mierda se sacan la hiel esta no me toque es no mierda loco maldito damas no mierda no voy a otra forma mal malamea malamea y dale loco pero y como te bajaron tanto da Wilber ten cuidado que estoy no pero 1.000.000$ ay dios ya empece dale 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 Wilber no me hagas el lane mas maldita mente dificil por favor la verdad 2.000$ a ver lo mejor que no no creo esto solo ya de loco yo quieras o loan yet ////////O . no se puede provín si te necesita no un momento como la leyenda que con él la verdadera lo deje para pero con yo la tecla no queda antes del tren antes de que se haga toda la mierda planeándolo pero que no tocó a una estadística real si no para él no podemos crear sepa la mierda muy rápido entiendo por razones ajenas a mi existencia ya les habladorazo así mismo recibe tu eso daño de los míos pero 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 what es el otro heal son dos reyes recuélate esa Q que falló me están cambiando gracias a quien pueden tres lo que creo que maté ahora no te mataron pasa que yo quería que lo que era lo que había gastado la vaina esa el 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 bueno yo te voy a decir la verdad lo que va a ser lillito si lo es el que sabes que el tipo te va a seguir campeando si yo no tengo tiene que comprar un guard rojo para atrás no eso no va a evitar que el venga eso te lo hace lo que sea pero por lo menos te va a dar mucho mas de tiempo para echar para atrás otra en los centros y me tipo te vaense casita porque uno así tiene casita es service son amablemente m por lo que está escuchando que leen uff en la edad por lo que está escuchando no guau coño en el ataca por teresa por favor matala no no calia corre Mierda cual estas mirándome de buenisimo Me explotan Allá, yye ¿Wallplay? Si No, ya es una basura entonces Loco, pero espérate, ¿y que paso? ¿Que no estas diciendo que el grupo juega de tu jungla? ¿Como no? Pues es mio ¿Pues esta mierda? No Ay, no, mira, si tengo que dar la vuelta ya la voy a dar tranquilo No, pero posiblemente lo que pasa es que Grain no usó un ABC que no lo usó Si, me dicen un poco débil contra una Grain ¿Un poco? ¿Tu sabes? La ventaja es injusta No, lo creo que Estamos hablando de dos Doran Blade con otro Doran Blade Es que lucen una maldita mienta, lo que no se, porque a la gente le gusta jugar Porque lucen a Macrippel, hizo una build nueva y está todo el mundo que no se hace esa vaina ¿Cuál es la build? Eh... ¿Cuál es la build? Eh, se hace vaina Eh... Un dos de dos Pero... Pero... Ayuda... Me duele en quien? Eh... Pues si acaso, no tengo otra Un abrazo, maldición, Alexander, diablo Loco, pero Alexander hizo los plays ahí ¿Ya? Yo quiero saber maldición, ¿por qué? Alexander hizo los plays, ustedes deberían de de mamá Loco, yo te dije dos mil veces Ayuda, grecia en mi jungla y te quedaste mirando Ohhhh Yo iba a gankear para Botton, si tu fue ahí no estuvías con el da para atrás Te quedaste mirando, Alexander No, yo fui a gankear a Botton, pero lo que yo iba a hacer es un play No, mamá huevo, cogiste para los meetings de Freco y te quedaste mirando, coña Tu hiciste algo en Botton Pregunta, ¿tu hiciste algo en Botton? Si Claro que si, el hizo algo en Botton Toma ¿Que tu hiciste? El mató a uno El mató a uno Tu fuiste a ver ¿Como que si yo fuiste a verlo? El está en... Renato Oye, y pa colmo, con ese gran ojo que tiene Velcro se quedó a mirarlo Bueno 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 Se siente el daño ¿Y el Graves? ¿Dónde está? Estaba ligado ahorita, no sé dónde está Otra cosa Moreta mira, de verdad No... para la próxima No te hagas ir a ver el primero, loco De verdad, la Black Cleaver te da un power on demasiado Yo creo que eres usted el lindo No, él se puede hacer llamar de primero ¿Me la tengo que hacer? No se puede hacer llamar, es válido Si Graves no viniera a visitarme, yo me hiciera a Black Cleaver, tu creo que a mí me importa No, 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 es como quiera Igual tratada ya más detención No, 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 es como quiera Tienes que hacerte llamar, obligado Porque eso te da demasiado... Es un power Ya lo puse tranquilo ¿Mmm? No quedao Ven y... Uff... ¿A que tú? Ya... ¿A que tú? No, 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 tiraba el jeep Tú me tiró que le sacaron a mí esa ahí, cuando me oscure ese ulti Yo tengo armor Bueno ¿Por lo mismo tanto? Ni anrecadre por lo que estoy viendo Digo ¡Ey! Eiji ¡Eij! No los pongamos, no los pongamos sentimentales ahora No, no, no vayamos lo personal No, no vayamos lo personal señores, para que la amistad sea verdader Miguelio, mi amor, pero aquí estamos ¿Eres verdad, loco? Yo no he visto la jungla La jungla está haciendo una mierda ¿Ustedes están jugando con el Aiden? No, loco ¿El Aiden está jugando? Sí, atentando pila mía, la que dijeron Ay, Dios mío Pero es que ustedes son mazoquitos, no cogen Veneno por un tubo Para atrás, para atrás, lo más seguro, porque ya no ¡Epa, no! ¡Coño, pero mierda! Si no, a veces se vuelve el coso, que ustedes han perdido ese voto Nada, Graves en top, haciendo su trabajo ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡El sopi! ¿Qué haces? Pero tú nunca tienes mano de maricón, ¿es qué? No tienes ulti la tipa ¡No! Loco, qué maldita salvador ¡No, qué aguante esa tipa! Nada, el Graves se encargó de que toque la misa ¡Border! No, yo voy a dar... Eso, una maldita joven Pero papi, déjate un maldito veneno ya con la jungla Es que eso no lo va a hacer a él una mejor jungla Si tú lo sigues criticando Ok, ayúdalo entonces tú Oye, me sopi, por favor Ganqué a toque Hijo mío Ganqué a toque ¿Cómo vas a algo? Ahí soy yo, hermano Ahí soy yo, hermano Señores, a su defensa, Galio Jungla Yo nunca lo he usado y no creo que sea muy fácil No, 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 no A mí me jungliaron Galio Jungla Simplemente hay que no forzar No dejarse casi matar del red Galio Jungla, loco, literal Con el logístico de justicia Tiene demasiados rapes Estúpido, loco Eh... To' mío Que to' el diario, no hay to' ya Se acabó el lane, pero yo creo que... Ok, gracias por haber visto Ya Gracias, ya ¿Pero pueden interrumpir el ulti? Sí Venga, tú pueden interrumpir sus manos También, lo que da vida tú y yo también Galio Señores, vayan... Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí A ver He explotado, he explotado, papá En lo del tipo se va a pasar jodiendo en realidad Debíamos haber hecho ese dragón Migos, una pregunta, pero ¿Por qué tú te haces a esto? ¿Por qué tú te haces a esto? Lol Yo vine a comerme el baile ¿Qué te pasa, loco? Vete, 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 vete Vete, vete Sí, sí La iluminación te da da Sí, tú sabes De ley de... ¡Oh! ¡Cómelo! Bueno Hice tele por abajo Wow De atrás De atrás De atrás De atrás De hoy bajando El diario, loco ¡Qué fucking diario! Pero, ve No, tranquilo Uff Yo no te veo nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cuidado con el CSA, que tiene un bojote de daño ¡Coño! ¡No, no, no! Mira, bobadillas haciendo... No, mira Alexander jugó bien ¿Quién lo hace por una volgada? ¿Todavía está? No, tranquilo Mira, no te mato Uff ¿Qué pasa, dragón? ¿Con quién te lo vas a hacer? Explotao Bueno, yo voy Pero... Bobadilla limpiando Manancho ¿Qué te contó de Paul? ¿Cuál es el que lo querés hacer? La voltearon Vamos a ver Miguel, coge 30 goles minions Digo, 30 goles ahí Coge 30 minions Ojalá 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 Coño, lo estoy pingueando Ciego, ¿qué tal? Loco Es un lagartijo, loco No una gente No voy, pato Yo no voy a forzar Si esa me lleva demasiado Bueno, igual lié por aquí entonces Uy, coño No, no, no Cuidado, cuidado, Alexander Eh, pero tú no pegas ¿O es tú, loco? René, tú salvando el día, papá Gracias, papi Un pato va a farmear Me recomiendo que un pack de select Mira el Shinshaw donde está Boton, cuidado El Shinshaw no... Ay, Dios Yo no tengo suficiente vida para ir para allá Pero... Eh, ya, pulsaron el boton El Shinshaw va para Boton El Shinshaw va para Boton Me sentí ligeramente traicionado Ligeramente Nooo ¿Por qué no? Porque ese heal no pudo ser para mí ¿Cómo fue? Porque ese heal no pudo ser para mí Eso... 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 Los minions me mataron Yo estaba en el Shinshaw ni no podía hacer nada Creo que tú le pasaste por él a como la mía Como la mentira Nada No estoy viendo, amor No voy a apuchar todavía con Boton Sí, sí, dale para allá con tú Pero él tenía gira la pregunta Sí, sí Sí, sí Eh... ¿Tú estás seguro que tú te largas? Ja Me la dejaba Viejo, pero... Es que tú eres una loca ¿Para qué tú te quedas viejo? Una loca Mira, mira, flotado por mierda No suena tan maricón El Maeve soleando sobre el dragón Claro Y mi jungla es la hija de Mira, mira Oye Maeve se lo están soleando a Almigues Oye, mira Reini te ha pasado Permiso para suicidio Permiso para suicidio Mierda Ah no, él lo está haciendo el dragón Él está aquí Para suicidio ¿Te vas a autosuicidar? No, yo iba a robar el dragón Pero... El dragón viejo Olvídate de mí Ya olvídate de mí El gato del equipo viejo Que tú te ayudó a robar Tú te ayudó a robar el dragón Era demasiado gol Tú no te ayudó a robar Dios mío, pero... Que ya venciera Madre Fuera de Checha Con que ustedes menos Tienen que quillarse con Alexander Porque si no hubiese sido por él El botón Hubiese muchísimo... Es que anda con él Es que anda con él la discusión Es con Sophie Está forzando Alessander sí lo hizo bien Está forzando Está forzando Miguero Para, no... No miran los minos de Alexander Por favor Él está ganando sorprendentemente el perro No entiendo De verdad Dale el tap Sí, en serio 82, 92 A favor de Alexander Cuidado Alexander Miguel, siento tú Yo lo puedo creer Yo te dije que... Yo estoy El Sinzado también todavía Yo siento que me van a venir a ganar Déjame guardiar por acá Porque acá... Ok Vamos a ir entonces Mira el Sinzado Por eso yo te dije loco El Sai esto no te ha ayudado La visión no hace nada en esta moda Igual que tú te heres Tuve esta maldita trama Está lo más huevo Ya Sinzado me puede sol... Ah, que tiene ocho... Ok, I'm sorry, no lo vi Ya, Sinzado me salía ¿Eh? Es René Kimber sobre todo Sí, no No te preocupes Ya él me salía Sinzado Esa es la maldita mena Que me pilló Esa es otra maldita loca Capaz que tú te pones A ponerle a un chiste Ya, le agárralo, man No vi lo fidiado que estaba Ella le puso el... Justo cuando tú lo agarraste No, yo le agarraba No, yo le agarraba No, yo le agarraba ¿Y cómo es ese a fondo? Porque... Bueno, no te quiero Vamos a ganar por atrás Vamos a ganar ahí Una live Una live Dios Gata el teleport Para defender a todas Este es el mejor juego Que yo he espectado Ya Yo siento como que no tuviera mutando El Sinzado va para allá Bueno, explotado, Miguel Es que el bloqueo está intenso de su lado Vamos a ganar ese Tiger Yo creo que es el Jetlag No El diablo, pero Dios mío Es que... Yo me gusta creer eso Yo me gusta creer eso Porque es que eso es maldito Tengo... Ay Dios mío Diga, no tiene ulti también No lo ocupa, es que no, es que lo que pasa es que Miguel ya se de no está acostumbrado, eh No, yo me saco creer eso Definitivamente Diablo No hay duda alguna Como tú ves que Alexander está ganando Es porque el Tiger es bien mierda mi hermano El universo está al revés entonces Van a miren Van a l下來 Van a llorar Vuelco Cuidado Me dice Daíbaro loco Tucumite Eso Literal Oye mi depresión de este juego Es el Agar tío Es el Agar tío Yo no sé como no está No, tú no sabes Agar tío Que no está viendo papá La cost mané Yo me voy a curar Reyn, yo no me pongo Reyn y pa'l me al top, Reyn y pa'l me al top Reyn y pa'l me al top Que lasco Este maricón es loco Quiero unos zapatos de piel de lagartija Chichua, 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 chichua Me llevo mi piel a los hombros mi hermano El corte Figel Dios mio, pero es hijo de su maldita madre No No, no, no No va a bella Y tiene Black Clever hermano Como que te dice Reyn y Pero con tu maldita coño Tiene Black Clever que es lo mas raro Si, si, si Venga que a Galio no estamos en el rango de ultima y disculpa El rango es bastante grande por cierto El rango es bastante grande por cierto Alessander, no, lo que truta va a ser tan bien Esploteiro Oye, el Finsato está tan desinteresado en el juego Que el está pujando así normal, no le importa nada El sabe que su equipo puede seguir Pero dios mio No Señor, yo solo quería llegar Yo solo quería ser útil Ya Reni no lo hagas Ya, no, no, ya Ya, sufre Ya, ya, ya Ya, ya, ya Se van pa' allá, se van pa' allá Se van pa' allá, corre por aquí, corre por aquí Se está por ahí Se va a hacer un telepoda Es que... que me va a salir a... Yo quiero sufrenme Yo solo los ojos y los doy a fe No, mentira Quieren defender el medio Oh, maldor Que traijal loco ese tío Sí, ven. ¿Pero cuánto mínimo me matí en dos aquí? No, pero me salen más cosas. ¡Dragón! 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 En el tío existido creo que no se puede cancelar. ¿De quién? ¿De Galia? Sí, caminando. Entonces... ¡Hola! Pará para acá abajo, mi amor. Te entrenaste bien en esa vuelta, amigo. Es honor. Coño, puto guard. Ese 8 debió de estar un poquitico mal a la derecha, pero no importa. ¿Estamos haciendo algo? Eh, nada. Salud, Dragón. Pero no, en verdad, sospeitica. ¿Por qué tú nunca sospeitas? ¿Por qué yo? Lo empecé, lo empecé, lo empecé. ¿Nunca fuiste a voto? Eh, es porque yo no puedo revelarlo ahora. ¡Ale, santo! ¿Está buen día, viejo? ¡Ay, Dios mío! El cincha por atrás, cuidado. El cincha viene por ahí. Dios, hilda, loco. Pero ese Graves, no, no. Es que ese Graves está mal, viejo. Tanto daño de gratis, protegiendo a los tanques. Lo siento. Yo no recibí todo el daño, pero no tengo rango para hacer la baja. Gracias por cubrirle la cuba de Morgana. Lo vi. Él no le va a... Aquí va. ¡No, miss! Pero es antes. Pero... Exacto. Un poquito antes, para la próxima. Chizado, muerto. Miela, me mató. Miela, miela. No tengo nada, hoy estoy cooldown. Una pregunta. El ulti de Galio, papá. No lo puse. ¿Por qué? Se le cancela. A Alexander, se lo voy a tirar. A mí... No, Lanjara. Yo no soy un frontliner. Si yo estoy en el medio, tú me lo tiras, a mí no hay problema. Es al que está en el medio que se lo estoy guardando para tirar. A mí porque yo estaba en el medio. Todavía se puede voltearse. Habla, coordina, te lo he dicho. No te quedes callado esperando que la mierda pase. Galio, no se puede el que hace mismo. No sé, Galio. ¿Qué te tiene su nombre? Es como un chenzo. ¡Diablo! ¡DiOS! Loco se lo solió. Esta maldita por gana me tiene harto. ¡Mielito daño! No, loco. Y bajo torre, cogiendo daño de la torre. El migues haciendo los Parleys Ya lo sabe, papá Pero, cara, ¿le vas a dejar el sabay? ¿En serio? Tírala pa' arriba, tírala pa' arriba Todo el C6 todavía no se muere Lack of damage Ey, ¿y ese es relight? Ay, dios mío, voy Pero ¿y ese es relight? Wow, loco, pero ¿y no se muere? Epa No, no, no ¿Ah? Ah Tela de bicho, va,ile, tela de bicho Tela de bicho Dale, dale Ya le quitó una trampa, mira No, no, pero tú lo alcanzas Eso, Luke, tí, 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 tí Tí, 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 tí Tí, 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 tí ¿Qué? Ehh ajá, ayudo, como te ayudo si te estoy viviendo Ya lo voy a ir, los fly Debe ser pasar a Magritte pero, pero esta vivo No me agarran, reyny vete, reyny vete, reyny vete Y como uno se le va a esa vaina El Shin Sao solo puede con los otros 5 Que tiene que ser Oye, empezamos a ganar si en vez de tener flash Que falta por el tío Se esta haciendo, no se si Placa Si Un animal Eso fue el que es lo que es el animal Yo creo que Placa en realidad Para que no se le vayan sus kills Yo siento que no estoy haciendo una mierda en este juego Lo de siempre es que Ehh gay, fapata, imparable A mi que se sienta como un mero Un tanque sin vida Un tanque sin vida, sin árbol No, porque a mi me ha tocado parar muchas Puedes hacer una escuad de Morgana Más de la que yo quisiera Pero protegiendo A front lane que no No no, es una pregunta mienta loco le bajaste absolutamente nada por qué la verdadera de este equipo el área de la fecha como nada la mapeña mayor teniendo la razón de la mierda Pero muchachos Tenemos al Graves andando por un lado y la Morgana por el otro ¿Tú quieres que nos metamos a pelear? Bueno, pero tú debieras estar pendiente por ti, a loco, en vez de estar buscando a Teamfight Porque tú ultias el Playmaker Y habla, deja de estar haciendo como un pendejito Si tú quieres que se haga algo, avísalo Eso era todo ¿Viste que es fácil? O sea, ahora hay que ir a defenderse Dale banda a la loca Dale banda a la loca Ahora tú se le puedes dar No lo puedo creer ¿Tú sabes que no lo puedo creer? Yo no lo puedo creer Que tú acabas de matar a la deca No sé, hay que agarrar a la Lux ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Los Flashes! ¡Pero fallaré tú! ¡Lip Baits! ¿Vamos, papá? ¿Ya? Oye, me lo son, no sé, tenía que ganar una de esas Que cale, ¿verdad que sí? Vamos a andar Yo voy a guardiar a Baron Va a salir Dragón Voy a traer ti No, no te preocupes 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 Pégamelo A todo, claro A todo el mundo Se sale peor en los blocos Lo que yo quiero ver Mi amigo Belkos Es que tú seas Julián De un boystaff No hay una vaca Así sensual Yo yo, ¿por qué? ¿Me probaré? ¿Se tiene que andar? Va a hacer Otro dragón ¿Me haces todo año? Sería prudente ¡Oh, sí! ¡Oh, mierda! ¡No, por favor! Mierda Ve a uno y a dos En el inicio del entretene Que es la boca del lobo Si tú no te metes Yo no te metes Yo no te metes Yo no te metes Por lo mismo tanto Porque eso mismo Tú no te metiste No hay visión Pégate que no sabe Mendeño Psss Yo te meto con ti, profe Buenísimo Cuidado, sin chau Psss Pijuete un maldita Milla, mingues Dablo Oh, mingues Dale Eh, damage reduction por pila Que no se lo tire Diablo Pero esa Katelyn si baja Dios mío Damage reduction, viejo Es un life saver del carajo Instantáneo Debe, se sale a la marquita Que tu vas a hacer Reina Diablo Dabla de mucho Para tirar el flash No, no El debe ha volteado El debe ha entrado El debe lo pueden voltear No No puedes Que fácil Te acuerdas de que te lo enticó Por chicas Ya, ya se están tancando la torre Y sin minions Supondo que te meto los 5 Lo probado Cuando sea la probabilidad De que eso pase O de que se muerdo O de que se muerdo de ello Tú eres terrible Yo, terrible Yo soy el mozo Ahora Katelyn ¿Por qué tú tienes trinca amarillo? Estás a altura de juego todavía Porque a él le da la maldita gana De tener maldito trinca amarillo Mamáñema Y que no haya manera De evitar su visión Me encanta Tiene algún maldito problema Coñazo Eres tú Me tienes que cumplir La visión da daño En esta meta Venta La visión da daño Cuidado No, 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 no Voy, voy, voy Me acabo en la creación Suscríbete Yo me puedo ir tanqueando con lo mío Por si acaso Oye, yo me hubiera apagado En esa jungla Nada más con mi velilla Dale Que me vaya Ellos quieren forzar al varón No, yo quieren forzar al teamfight Esplotado Ya es el varón Como ven ¿Qué están haciendo? Un flashman ¿Qué están haciendo? Esplotado Se hizo ¿Vuelve el tema? 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 ¿Por favor? Estoy... No tengo rango No, 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 no No, no, no Ya, te moriste Ya Ya No 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 me fuiste demasiado, Leo Al varón viejo ¿Dónde estaban ellos? ¿Para dónde voy a ir? Y no era el varón que íbamos Yo no llegué Era el varón que yo estaba Héctor No Yo he jugado tan mal Para merecerme ese 2-12 Ese 2-12 que quieran No, loco Al contrario Óyeme Tú Por ser tan buena gente Estás sufriendo mucho la consecuencia Yo no puedo creer que tiene un score por ciento Positivo Loco 2-12, hijo ¿Tú crees que eso es útil? Yo no sé No, creo que eso no es justo ¿Entonces tú crees que es útil que te digan gitgut? No Pero por tanto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Que aprenda a jugar GG Si, bueno, más que diablo Seguro No, no, no Pero también no puedo No, no Yo no me puedo acotarme Siendo amigas con las cortas maldita mente negativas Vamos amigas por favor Vamos a dejar los prejuicios a un lado Madre mía No dejo un lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No hay varios problemas, no te ríes. Si tú no te rías, fuera creíble. No te ríes. Pero yo delata. Yo creo que es tu mejor juego, viejo. Definitivamente. Oye, deberían de eliminarse todos los juegos que hay en internet. Y nomás inventí el Digo Lady. El diablo. Diablo. ¿Qué deseas? Es que de verdad, viejo, es que tu es el juego del mundo. Yo voy todo. Oye, si fuera por el Lady en este mundo, tu hubiese mal, mi hermano. Tu hubiese. ¿Quién te dice que no estás jodido yo? Ahora es hermoso comparado con lo que fuera si Lady en fuera presidente de este país. Muchas, muchas gracias. Mi amor. Hubiste reír, ni que carrera, esto no se carrera. ¿Qué te dije? Yo te dije, vete, na' su. ¿Qué más voy a ir? Mucho que insistí. Manito, la cost. ¿Qué más voy a ir con la cost? Esos son unos zapatos. Unos zapatos y una cartera a la casa. Man, ahí. Man, ahí. Ese cinta o le caminaba usted de pura al lado y me brincaba, coño. Nada, mejor. Y tú eres... No, no, sí. No, 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 no. Alexander, vete y dices en esa vuelta. No. Why not? Aún no queda una excusa. Pero Bobadilla juega top Nasus y que eso explica juega jungla otra vez. Y yo le voy a ir con él. Para que se lo lleve el diablo y comiencen spam en el chaiji y no jungl. No, papá. Tú no lo dicen. El equipo enemigo eventualmente empieza a escribir gitgut. ¿Qué significa gitgut? Que deje de suena mierda y que te vuelva bueno, maldita basura del diablo. Por favor. Resumido, por supuesto, cuántas veces pasa el gario por abajo. Ni uno, creo yo. Él vino uno en top a 20 años. ¡Mira el Graves! Yo contra el del chisal que me apelé sol. ¿Por qué tú sabes que gario asesino ahora? Esto es gitgut. ¿Qué? Ah, pero tú te vas a quedar espectacular, ¿verdad? Oye, mi hijo. Ese está del fiel. Serpiente. Tenerosa. No, espectáculo. Yo estoy viendo tu streaming, que es mejor aún. Ah, porque tú estás streamiendo en esto, amigo. Es... 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 No se tiene tanto video, papá. Entonces, déjame ver cómo funciona esta maldita mierda. Ah. Ese juego yo lo voy a bajar del video y lo voy a subir de nuevo. Ese fue tanque. Yo me voy tanque también. Me mueve. Lo que tú lo que... Ese no lo tenía más un ridículo. Ayudar... Yo, quien no es tema. Es entender. Yo entiendo. Yo me callo a la boca y me disculpo. Exacto. Lo que fue tan maldita mente mal, que lo de la misma forma, se supone que me tiene que igual de mierda. Serpiente. Realmente... Realmente es verdad lo que dice Bobadilla, porque para él crítica de aconsejate, él necesita jugar con el champi. Tú estás insinuando que como tú vas a jugar otra vez el Héctor y asumamos que te vaya bien, la culpa la tenía la Jumbo. No. Es lo que estás diciendo. Mierda. Miguez, yo te puedo... Miguez, 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 mete otra cosa, eso no. No, no, espérate. Miguez, tú te puedes ir Sindra. Yo quiero que te abuse con Sindra. Swiss. ¿Sindra? No. No, Miguez, cualquier otra cosa que no sea eso. Loco, Lissandra. Loco, yo voy a Master G. Levanten las manos No, cualquier otra cosa Que no sea eso Ay, coño, coño, coño Espérate Ay, coño, coño Ya tenía teleport todavía ¿Cómo que se juega esto? ¿Con qué metrugas sobre esta basura? Con la de ¿Qué es más difícil? A Mía con el huevo parado B Que Alexander gane un lane Tú me escuchas, yo lo acabo de ganar Espérate En la defensa de Alexander De los pocos juegos que él ha jugado bien El pasado No, no, no A mí no me pongan condiciones Esto es una pregunta muy simple Ganó o no ganó bien Él ganó Yo creo que yo me puedo acotar boca abajo en el enodoro Con el cuerpo cruzado Que Rainy diga Si es verdad, tú tienes razón Yo batatía mala mía Pero a la primera A la primera A la primera O sea, que lo diga a la primera De Que pase un juego entero Con José Jugando en top Sin escuchar Chillito Este es mamá ñema Mi hermano Yo le dije a usted que no Es que Es que Bobadilla 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 Me encanta el orgullo de Alexander Esa copita de bronce Yo llegué a lo más bajo que había Estoy Claro que sí Yo no olvido de donde yo vengo ¿Tú sabes qué es lo que lo hace característico a Raizen? ¿Tú sabes qué es lo que lo hace característico a Raizen? El suspiro que lo hace como Eso me está diciendo Es que me encanta Cada vez que Raizen Que Raizen coge cuerda Yo me he divierto amado Oye, me parece que se quilla Cada vez que yo juego con Rainy Y él está en esa partida Porque Rainy se pone de troll Yo me pongo de troll Y de sequilla Yo quiero Yo quiero saber dónde Pero está ahí Ah, todo eso Está bien Es lo que pasa Es que estaba buscando un cómplice Lo que no se hubiera tan culpable Señores Por favor El Atos tiene una X De matrícula clave Por favor Por favor Es un Israel Jungle Por favor Si ustedes Diablo Si ustedes empiezan esa partida Señora Yo lo que voy a coger Lo voy a eliminar De Disco Lo voy a eliminar De League of Legends De toda la vida posible Señores No pueden perder Es imposible A un Super Bowl Espérate Pausa Alto esto Espérate 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 ¿Quién es la de Carri? Rainy Yo soy el top ¿Cómo vas con el top, Rainy? Desde ahorita Lo primero que se voy Es de tonto Pero ya Mira, yo espero que eso sea un Macri No un Jason Rainy, él dijo que él iba a top, Rainy No, negativo No, negativo Él dijo que él iba a top, Rainy Se me puede preguntar a Bobadilla Se me puede preguntar a Bobadilla Se me puede preguntar a Bobadilla No, a mí no puedo meter eso ¿Qué no? Explíquenme Pero por qué Pero por qué ¿No? No, no lo dije Yo de ver Yo de ver ¿Si? ¡Maldito, Rainy! No, yo voy top Como te pasa No voy top, no se fuimos Yo voy top, yo Ok, ¿cuándo de ustedes dos se va a desconectar? Para que te den el más de 5 minutos Espérate, espérate, espérate Vamos a recapitular Ese item de AP ¿Qué tú haces? Él va a soportear el top Vete, vete, vete No me voy Vamos a comprar El item de AP De Gold que me da Mana Regeneration En caso, ¿por qué te llegará a poner más rápido? Que no consume AP Bobadilla, te están dando Bobadilla, te están dando Ah, porque estoy de esperanza Señores, yo creo que ustedes están trocando Exactamente Por favor, salga a ser uno Yo quiero Salga a ser uno, de verdad ¿Cuál de los dos top se va a salir? Yo no voy El que tiene el trinket de AP Wilbert, tú como que me estás trolleando Esa vaina yo no la apre No estoy trolleando No estoy trolleando con ese item Maricón, vete Que no estoy trolleando No me voy de aquí Con ese trinket, en serio VENI, VENI, VENI VENI, VENI, VENI No, no, no No, no, no Yo me iba a ir hasta los votos Yo me iba hasta los votos No, no, no Bien hecho Entonces yo tengo que cargar con la culpa De que no venga a trollear Si yo lo carreo a ustedes Mira, yo te doy un skin legendario Yo si tú me carrea Yo personalmente Yo ¿Tú estás consciente de que si él te carrea Va a ser la fuerza de cabeza? No, él tiene que carrea el score Tiene que decirlo Tú estás consciente de que Por eso es mi más fuerza de cabeza Tú estás consciente de que Por eso es mi más fuerza de cabeza Pero es Anderly, ¿no? ¿Qué es? Nada, es Anderly Eso comentario de ahora ya me ha matado De que yo espero que eso sea un Macri Ok, yo estoy de acuerdo con Es que yo voy a luchar por mi es que No, no, usted va a trollear mi hermano Dígalo de adoro No, yo lo siento Bueno señora, como ustedes vean Que se le cambia el sombrero Automáticamente ya eso Cuando le miren los items Mira, yo espero escuchar Cuando están todos estos bajitos Dicen Ay, no Por favor Cuando venga sopitica con ese grabadón Papá No, no No, no No, no Qué bueno que me que estás haciendo esto Y me que también Diablo Sí Miguel, si no te confío Lo que tú sí me pita la bostia Ok Teemo no flash Renni no fall No me voy a liar, dame un segundo Ah, y flasho What? Ah, ya, ese es el jungle Nada que se pueda hacer Ultéalo amigo, ultéalo amigo Mierda Mira, se le pega esa vaina Pero ya tengo el codito Aunque no se confíen que Coño, no te muevas más coño Ese era el jungle que funciona, ¿no? No se confíen, de verdad Ah, el botón está súper incómodo Son dos malditos rangos Yo creo que puedo ir, ah bueno Yo voy a guardar arriba por los laterales Pero de verdad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguna nota nadie cantó ahí? Yo canté top Reni, Reni, él lo cantó que iba top Hermano, yo lo dije Dije voy top Lacoste De que se me suena mierda O no lo digo Tengo un concepto que Beam Estamos peleando, yo tengo gente lucha arriba Alejandro, tú tienes el acte de Diablo ¿no? No Y ese maldito Sner Yo pensé que el de este Te iba a brincar Y sé si chó para atrás Qué tú quieres llevar Reni, yo voy a formar un cheer Porque Palma, mi hermano Ahora que te quede Total, me lo están repiendo Porque así puedo joderle un poco a él RENY VETE No fue tan difícil RENY VETE Un otro ataque y te mata RENY Cuidado con el israel RENY No fue tan difícil Ya vamos Buenas Sopi Yo estoy tan combinado Sopi Digo ¿Cuál? Perdón Ya, 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 ya Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Pa' de nada, tanqueo un mundo Entonces Mientras tanto en top He plotao con un teclare Pero tranquilo Bueno, si te... Si te no ganan esa perdida rápida Te la van a rasticar Si, lo sabemos Gracias, ya es otro Tienes que lo probé en su bene Ya sopa ¿Pero sale? Y, ya que va a carrea Va ¡Papá! 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 Bueno, que... Me digas abusando, hermano A ver, yo no tengo para Ya me lo estoy acá, no ¡Papá! Me dice el abusando ¡Huuh! Yablo, un Atrox medio Yablo Sorry, yo tengo miedo loco Que ese tigre se consiga El W of the ring team Si se consigue alguien se va a ser peor Te lo puedo asegurar ¿Por qué? Si se consigue alguien se va a ser peor Mucho peor Por si acaso, ¿Dónde es que Atrox se puede revivir? Cuando se le llena la barba Cada vez que el tira un skill se le llena 25% No pones el wall y que tengo Deja ese wall y todo Yo se cuando se le pone rojo Si, cuando el esta rojo El se puede revivir El toque ahora tiene un cooldown normal De Balea Venge Lo voy a valer, me rompio el wall Te dicen que el tiene una animacion Específica cada vez que el tiene la pasiva Eh, no, la barra El se le pone literalmente la vaina de Galea Venge De Nicorno ya Ah, pero la capearon Si, le hicieron un rework Ah, ya Rompe ¿Para qué? Para hacer cosas Bueno, lo vamos a ver El lado tiene Agarralo, viejo ¿Puedo guardar Migue? Si Migue Voy bajando pa'l dragón Maten ese tigre Mátalo Es meteao Eh, te veo Migue No tengo level 6 No tengo level 6 Pero no estoy bien Dale Rennie Rennie dale cojollo Yo voy a que van pa'l medio Ah, pero eh Yo voy pa'l medio yo Alessander no tiene mana No force Suelta a los Rennie Suelta a los Rennie Alessander Mátala Tengo con Atrox Atrox en medio Atrox en medio El tigre no va a notar el play No, 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 no No, no, no Yo salgo cualquier cosa Ah, bueno, noto no abrir el caparello Verdad No tengo No te equivoques Eh, smite Oh, shit Cuidado, Rennie Sí Lo grabé No, no Muy tarde Cuidado, Miguel Que puedo que te quede galisero Que me de ver ¿Para cuándo? Mientras tanto ¿Esto sea JP o tanque? Eh, tanque Eh, tanque Tanque Lo único para que tu te haces es Rodobellis Más nada Ah, para jungla nada Déjame ver A-P A-D 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 Está bien. Yo me imagino que ni siquiera tengo que mirar el top a ver si está bajito o no. Ajá, ajá. Tranquilo, tú tranquilo. Eh, cojo blue y cojo Lv6. Estoy terminando yo. Eh, voy a barrajar blue y voy a cubrito en medio. Como quieras me ca... Hay una martita de trampa. Eso dije ya. Tengo ulti. Sí, pero yo se falo. Renni, pero la citea por el amor, le dio... Eh, mil, creo que va a botón. Que venga ese hombre. Lo explotamos. Lo explotan a nada las hasmin. Renni, ¿qué tanto daño tú tienes? Bastante, pero ok, no voy a Divya. Yo en ningún momento he hablado de Divya. Cada vez que llegue esa pregunta es por qué. Eh, paténtame. Vete, 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 vete. Oh, shit. Mierda. Eso llegó hasta aquí. No. Mierda, la puta te va matando. Holy shit. Bueno, te mató. Ok. Tengo el ulti. Renni. Ya, ya, Renni, ya. No. Miguel, pendiente. Ultea, 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 ultea. Miguel, tíralo, tíralo. Debería ser llevarte uno yo creo. Diablo, Renni. Diablo, la curate. Diablo, Renni, por el amor de Dios. Pues yo no creo que me iba a matar con toda la vida que me he quedado. Precisamente por eso te mataron. No, no, que me quedaba suficiente vida. Tú tienes ulti prendido, ¿verdad? Sí. Mientras más missing health tú tienes, ¿verdad que sí? Yo sé que me da más missing health yo tengo, pero yo tenía suficiente HP. Y tenía también suficiente missing health. Lo mataste. Y a él, loco, se le puso la pasiva a Kegui. Ya es tu. Tengo ulti y estoy ganado. No te preocupes por mi línea. ¿Cómo que no? Loco, el tiempo tiene tres anillos, ¿tú quieres que yo lo tome en serio? Está de golpeo. Deremonito. Gracias por todo el día. Do the way yo. Tengo que preocuparme. Rompe esa maldita mierda. Pero sí le puede que suba también. Mira él, él está en medio. Ya está en viene No邪. Ahora es, Scholars. Que interesante, esa vaina No sabía que te iba a dar la gana, eh, cuida con la luz Volver me preocupa, como te van a detener el change, si me lo dice Volver, entra, 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 entra La voy voltear Wow, la luz me abandonó No Por favor, diablo, dura más en tirar esa mierda, loco Yo ya lo había tirado Pero para donde vas, ¿por qué te vas? Te mataron Diablo, no me dio la cifra Diablo, pero Dios mío Mira, si tú seguías caminando en esa dirección Iba a acabar más rápido el change Y Reini, yo estoy en top ¿Qué diablos piensa que te abandoné, cojo yo? Están dos rangos Está bien, pero él puede jugar bajo torre Ok, a Teemo no le importa Y a Ismael Ellas nada más me dieron pila de polla y es lo Perdón, ¿tú estabas bajo torre? Estuviste a un día de morir No, no había nada de morir Yo me estoy diciendo que ellos te dieron pila de huevo, loco Pero yo vi el teamfight en top Y yo sabía que podía hacer algo Ay, mira, vi como fallaste a su domingo Oh, por fin Falla el filme Si tú la agarras ¿What? Ya Si tú me esperas, se hace el juego Coño No se va a meter más No se va a meter más Está aquí Eliezer Eliezer está aquí El punto es que yo te puedo operar, pero ellos no te van a esperar Yo me voy a comparar con Guadal Yo soy level 8, yo necesito level 9 En mi vida me he hecho esta, porque me la vas a ganar toda Por la necesidad Te vas a hacer gotita Si Y copita Y voy a estar Eh, yo no tengo exhaust Yo voy a asumir que eso está guardeado, porque el Atro se está manteniendo su distancia Si Esplotao El botón va El botón va Migue, si tú quieres interceptar Cuidado, cuido, cuido, cuido Si, yo estoy viendo ese misil Si, él te lo cubrió, no te preocupes Si tú quieres entrar como un idiota No No, ok Rene, pucha esa mierda Eh, me quedo contigo aquí entonces No puedo creerlo El que? El top El 1-3 O sea, el troll Cel Timmo atrás, cuidao, timmo atrás cuidao Enzechume, hasta ha vuelto el atrás cambios ¿Qué? No sale esa mena ¡Ultealo! Ya se me había acabado el tiempo Ok, hay un problema Tú no puedo ultiar tanto en la pasiva Sí, pero tú tienes que tener suficiente Sí, pero... Creo que va para top No, ¿cuándo se fueron del medio? Lo que pasa es que vamos a copiar El team se fue de ahí, vete ¿Quién más aparte del team? El team es muy preocupación Aquí no mata el medio Falta la congle y el voto Alexander, esto fue muy mala tuya el haberte ido para el top Para buscar este kill, en vez de quedarte con rey Ahí abajo Iban a matar a vadillas solo ¿Hay un dragón ahí yo creo? Sí, hay un dragón, pero hay team para hacerlo Eso es otro candidato No hay nada de visibilidad Así es como... Es que es la de la visión, así es oscuro La visión, eso nos da daño La de la roprova... Ande oscuro, mi hermanado Ey, güey... Pero me corre para acá, pero porque él corre para el otro maldito Porque ellos van a tener que venir para acá, si ustedes nos rodean Tú sabes... Como tú deberías estar haciendo la mierda Mátalo, por favor, gracias Algo de ayuda Dios mío, esto está excruciante No, se fue Mátalo No tiene pasiva Mátalo Ay coño Ay coño Corre por tu vida Corre para... Aléjatele a la pared Aléjatele a la pared Ay que muera Mierda No me voy a meter ahí a salvarlo Freni, tengo ulti en 50, vete a curar ahí, vamos a ver qué hacemos Bueno, me pasaron de Freni como la mierda lo... No, no... Va todo el mundo para todo, me parece Bueno, yo le voy a poner Fanta Mita, en lo que viene el caso Para poder correr por lo menos de él Tú deberías no, tú deberías funcionarlo Y tendré la wail con la vaina de los support Ok, no hay problema. Ahora mismo. Me gusta la copita. Pues pues. Te veo con el Teemo. Me cuesta que hay un Teemo abajo. Ey, cuidado. Oh, ¿yo puedo aturar Durant? Eh, lo puedes dejar, lo puedes dejar. Lo puedes dejar, lo puedes dejar. ¿Ulti? ¿Ulti Miguel si lo tienes? Sí, pero lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Por favor. Por favor. No me dejaron. Sí, yo sé. No se puede hacer ulti. Ya, bro. Falle. No jodas. Te lo tiras sin visión, dime. Como debe de ser. Porque. Alessander, Alessander. Alessander le ladro. Están soñando, Alessander. No. Tú necesitas guardar una E nada más. Una E o una Q. Qué grosso es ese dragón. Alessander, ¿tú puedes guardar? Por aquí. Estoy en eso. Estoy en eso. Un segundito. Tú puedes quittear el guard. Esa del trinque rojo, Alessander. Pues cuando tú tienes más que tener guardia. Sí. No había ido a comprarlo. No me está trepeando, me animo tanto, ¿no? Ni a mí tampoco. Ah, me dio. Me dio muy bien. Te vas a quedar a que él es. No, no. Señor, por favor, déjame llegar. No, él está muerto. No, no. Cuidado. Mierda. Fairtrade. No tienen jugula. No pueden hacer nada. Vamos a ver, porque es que no hay... Si agarra el timo lo aploto. Pero, espérate. Sin fuerza. Tiene que viene ahí. Ya no es que tienen... Ven, lo voy a... ¡Epa! ¡Ela! ¡Ela! ¡No! ¡Coño! ¡Ela! ¡Ela! Todo me lo tiran ahí. ¿Me puede correr en la matadusa o bien? Sí, sí. No, no, tira, Alessander. ¡Ultealo, Alessander! ¡Ultealo, Alessander! ¡Ay, Dios mío! Ya. A la sopetita, no es por nada. Pero tu hinchas bajado, joder. Tú no has bajado de arriba. ¡Ya! No tengo daño, soy fútbol. ¿Y qué tiene que puse el super? Tú eres super nux. No es un super qualquer. Es un super de daño, soy yo. Y sin drink rojo todavía. Sí, bueno. No he ido a la base a comprar algo. Nada, yo lo compré. Y tercer wall rosado. Acordate, compártelo más que nada. Cuando te lo puedas cambiar. Eh, viene el top, viene el top, viene el top. Es rey el jungla, maná, esto. No, yo me voy a farmir. No, porque también... Teamfighting, Teamfighting. Muere, 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 muere. Eso está lleno de hongo ahí, ya. Me lo dice a mí, que soy el full tank del equipo rey. Miren el lado positivo. Los hongo team no quitan. ooooh. Ooooooh. Es que team moderno. Uy, nosotros no tenemos adhcaris. Ja, ja, ja. Ellos tienen dos. Diabros. Y uno de ellos es la tanga criminal, maná, hizo. Como es la tanga criminal, cual es? el diablo ese ulti de miguel si baja que vayan Renny es que no podemos hacer nada porque tu estas haciendo split no se puede el top no puede hacer nada y miguel estamos tratados mira 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 agarren ese tigre voy bajando what y por que no bajó what tiene que bajar eeeh voy a salir por otro lado eeeh maldita vaina Deberiamos vas a acelerar eeeh no tumbas la torre Zaini eeeh no vamos a matarnos la torre Zaini no vamos a matarnos la torre yo voy a tumbar la torre yo voy a tumbar la torre yo voy a tumbar la torre uy no que daño no 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 que fue el segundo y donde esta Reyni ah pero que no esta peleando si teniendo una pitillada para pegarse a alguien pero el tipo esta Reyni por ahí no se que esta y ya ya dragón 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 ah voy a bajar eso yo el smite de yo tiene que esta suelta pero tu el ta que Reyni es la muerte esa vaina osea que despues ese suelta 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 pero esos son go quitan un chinzi mira mira cuando fue curti el tipo esta hiperfidiado ten cuidado no tengo 1 vale vale ya voy aqui a fermi yo no tengo daño podemos desistir cuérate con los minions cuérate con los minions cuérate con los minions no le busco pelear cuérate no yo me estoy curando no tengo ulti Reyni vamonos ella no tiene ulti vamonos esta sacando ahhh fue media hora dando polla eh si esta vaina aguanta un mundo la W delta me dio de otro pero mientras tanto mira su auto papa reyni tengo ulti ah merda vamo dale caiga tengo el trinque entra 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 dale cuidao te va dando otra lado de frente el la flasho que mamacarrano claro se va a quedar ahi no que yo no contaba que tu hubiese tenido flashe ese pendejo oh shit reyni dale motra tranquilo suicidado suicidado que el gride que lo va a matar a ellos ahi yo te abrazó el bot ahora si mori uy voy a salvar dios ahora loco casi casi me he salvado casi que dificil no entonces su pitica por su que en legendario no va a baja de top no 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 es no 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 me he hecho. No relajame. ¿Por qué están dándole para atrás? Debes de joder, loco. Yo todavía se pueden pelear, ¿sabes? Sí, eso es correcto. Mierda. Mierda. Uh-oh. Dud que ya es, papá. Ah, pero que mi top no está aquí. No, tú tienes que hacer algo. Mierda. Vale, Sander. Deja hacerte re-light con todos los campeones. Yo no tengo re-light. Felicidades. Oh, te doy la gana de venir cuando nos matan a toditos. Uh-oh. Pero él está carreando, ¿eh? Ajá, sí. Pal de... Pal de imparable. Mira, está carreando. No, no, no. Yo creo que así suelto el trabajo ni sewía. Sí. Por que Broken Chum lo pipica matando el Cinch, papá. Es que ya no se le ve capaz, por ahí no tiene gracia. Mira, 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 pica matando el Actros también. Broken Chum. Y el suspiro de que, oigan, malditas mierda, los estoy carriando. Me gustaría creerlo. Carriando, pero él va 551, ¿qué carriando no hay carriando? Yo no sé, habla con él. Maddy, háblame, ¿qué tal te tiré en la jungla, hijo? Cuéntame. Eh, es viable. Pero es que has coordinado bien los ataques. Miela, qué susto me dices, Rainy, coño. Él me va a hacer otra cosa, su maldita madre me va a quitar el Dragon. Rainy, qué maldito susto me dices. Eh, vamos, Maddy. Al terreno, ¿verdad? Al terreno, ¿verdad? Oh, oh. Eh, tenemos salvajes acá por ustedes, ¿eh? Sopitica haciendo doble kill, papá. Sopitica con el Yasuo. Coño, tú me tienes alto. Eh, pero está. El actual champion, hijo de la gran puta. El actual champion, hijo de la gran puta. Agarrao, cuñado, explotao. Se lo pone, tú, ah. Le está en vivo. Al Cinch le dan entre todo loco y ni así lo mata. El Cinch? Se le dan entre todo y ni así lo mata. Ah, pero el timo está vivo todavía. No. Se mató el señor por invader, lo que a veces se tiene que sea normal. Vale. Ah, un grito. Bueno, esto me fue el team Estaba inevitable Yo tenía mis dudas porque no lo había usado nunca Y llegó su pistica con su huevo enorme, mi hermano Mira, mira, mira Llegó su pistica con su huevo de tuelta, mi hermano Aquí puso todo lo que tenía que hacer y después tú viniste a recoger los kills Se metió Renni adentro Estoy esperando el skin Pero oye, ese teleport está nuevecito ahí Nosotros ganamos porque pide el teleport Sí, él tenía, él tenía el teleport Porque yo soy nivel 18 y todo esto 15, 13 Porque te quedaste, Farmeo Porque yo no soy el toque cuando sea No, 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 no